Hola, un saludo a los intérpretes porque como saben hoy es un día muy especial para ellos y quiero agradecerles por este rol que es de suma responsabilidad con la sociedad y con la cultura de la comunidad sorda. Ellos son nuestros aliados y gracias a esta labor conjunta trabajamos para que no existan barreras y podamos acceder al mundo de una mejor forma. Por esta razón, nuestras luchas son junto con ustedes, así como el trabajo y el aprendizaje son juntos. Gracias y feliz día. Hola, una persona que va explorando el mundo ve que todos hablan en lengua de señas. Luego encuentra textos escritos por todas partes y puede leer con facilidad. De repente aparece una persona que habla de forma oral, pero este no le entiende. Luego todos hablan y hablan y hablan, pero al no entenderle, este sigue su camino y continúa ignorando a todos los que le hablan. Cuando de repente llega una persona que habla en lengua de señas y le comenta lo que están diciendo de forma oral, él le agradece y sigue su camino. Luego vuelve a encontrarse con otra persona que habla de forma oral y una persona que le comenta en lengua de señas. Ellos son los intérpretes, así que celebramos de forma muy especial su trabajo conjunto con la comunidad sorda, porque permite salir de la oscuridad para que puedan ser vistos y que la comunidad en general nos pueda conocer e interactuar. Gracias a los intérpretes. Adiós. Quiero agradecer a los intérpretes por su labor de interpretación del español oral o escrito para lograr una traducción adecuada para la comunidad sorda y promover el derecho al acceso a la información de forma más clara. Así que un reconocimiento muy especial en el día internacional del intérprete. ¡Felicitaciones! ¡Hey! En el televisor encontramos al intérprete que nos pasa toda la información. Me siento muy tranquila al verlo allí. Acabo de recordar que esta semana celebramos el día internacional del intérprete y el traductor. Así que, en honor a ellos, quiero felicitarlos por su labor. Un abrazo para todos. Mientras tanto, voy a seguir viendo la televisión. ¡Hola! Hoy celebramos el día internacional del intérprete y del traductor, tanto sordo como oyente. Quiero agradecerles porque realmente es un honor poder trabajar de la mano con ellos, aportándoles todo el vocabulario para que puedan manejar de forma correcta la lengua de señas. Y esto permite que podamos acceder a muchas cosas en nuestra vida. Si no existieron los intérpretes ni los traductores, la comunidad sorda se vería enfrentada a muchas barreras. Así que este es un motivo para honrarlos y celebrar el día del intérprete y del traductor, tanto sordo como oyente. ¿Por qué tengo el pelo mojado? Mientras muchas personas le hablan en el cuello. Perdón, no escucho. El intérprete escucha el llamado y sale corriendo tan rápido como Flash. ¡Gracias por venir! ¡Necesito que me apoyes para interpretar! ¡Claro que sí! ¿Qué necesitas? ¡Es que están ellos aquí que me están hablando al cuello! ¡Claro, con gusto! El intérprete empieza a hacer señas y todas las personas caen al suelo. ¡Gracias por apoyarme en el acceso a la comunicación! ¡Gracias al intérprete! ¡Celebramos tu día! ¿Necesitas algo más? ¡No, tranquilo! ¡El intérprete sale corriendo! ¡Gracias a los intérpretes y a los traductores! ¡Feliz día! Hola, hoy queremos honrar la labor del intérprete. Ellos nos brindan la información como si encendiéramos la llama de la comunicación que nos da tranquilidad. Así que reconozcamos su labor. ¿Por qué me grabas? ¿Estamos celebrando algo? ¡Ah, sí! Hoy es el Día Internacional del Intérprete. Acabo de recordar. Así que una felicitación a todos los intérpretes. Son personas con un perfil profesional y con mucho compromiso apoyan a la comunidad sorda. Ellos tienen mucho conocimiento sobre la cultura. de la comunidad sorda. Así que realmente quiero agradecerles por su trabajo. Queremos seguir trabajando de la mano y queremos que este día se sientan felices. Feliz Día Internacional del Intérprete. Un abrazo para ustedes. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina